Bueno, el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se sumó finalmente a la mesa de consenso del partido encabezada por Cristian Monquever para las elecciones internas del 4 de diciembre. Vamos a conversar de este y de otros temas junto al vicepresidente de Renovación Nacional y alcalde también de Lovar Nechea, Felipe Guevara. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos y lo primero que quiero saber es, ¿por qué una mesa de consenso? ¿Por qué si la actual directiva, según muchos al interior del partido, ha ordenado la colectividad, logró un súper buen resultado en las municipales? ¿Por qué tienen que aceptar que se sume gente que inicialmente no estaba contemplada en esta idea de mesa? Hola Mónica, muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, todo indicaba que Cristian Monquever, luego de haber transformado Renovación Nacional en el partido más votado de Chile, tenía toda la carrera, como quien dice, corrida. Sin embargo, lo que Cristian como presidente privilegió, y eso fue lo que nos convocó, era la unidad en pos de los desafíos que se vienen el próximo año. Tenemos una primaria en siete meses más, tenemos una elección de diputados, senadores, presidentes de la República y cores, y por lo tanto, revivir una pugna interna. Por mucho que todo indicaba que las posibilidades del diputado Monquever eran muy altas de ganar, revivir eso iba a generar volver a un partido fracturado, tal como él lo recibió hace un par de años, y finalmente privilegiamos eso por sobre otras cosas. ¿Por qué en un partido que, a diferencia de otros, desde antes incluso de que lo exigiera la ley, realiza lo de un militante un voto, ¿por qué ejercer la democracia interna podría debilitarlo cuando uno piensa que en general, que los partidos compitan internamente, fortalece la democracia interna? ¿Por qué iba a quebrar un partido que compitieran en dos listas, Monquever, por ejemplo, contra Larraín? No, no lo iba a quebrar efectivamente, Mónica. De hecho, el próximo 4 de diciembre tenemos elecciones en todo el país. En la región metropolitana hay tres listas para dirigir la región, en la juventud hay dos listas, en cada distrito, en cada comuna de Chile van a haber elecciones internas en renovación nacional. Lo que el presidente Monquever, creo yo, con un estupendo liderazgo, señaló es que una disputa de directiva nacional, evidentemente que iba a generar bandos al interior de renovación, bandos nacionales, por así decirlo, y eso podía poner en riesgo el foco que le interesa al diputado Monquever, que tiene que ver con ganar la próxima elección primaria y, desde luego, volver al gobierno, que es lo que más le importa a Chile. ¿Fue una imposición de Carlos Larraín que él estuviera en la mesa? ¿Cómo? Perdón, no le escuche bien. Le repito, ¿fue una imposición de Carlos Larraín el que él estuviera en la mesa? Porque si no lo habían invitado espontáneamente y tienen que incorporarlo cuando él así lo manifiesta, parece más bien una imposición de él. Bueno, efectivamente no estaba considerado en el diseño original. Nos exigieron incorporarlo a la mesa y eso es así, pero bueno, son los costos que hay que pagar cuando uno quiere asumir un liderazgo en pos de desafíos más importantes que aquellos pequeños de tener un grupo homogéneo en la mesa de directiva de un partido. El sector o la tendencia que representa el presidente Cristian Monquer es claramente mayoritario en el nuevo esquema de la mesa de directiva de renovación nacional y, por lo tanto, es el subsector el que va a impulsar con mayor fuerza el liderazgo y esperamos que el sector de don Carlos Larraín, el ex senador Larraín, se sume con energía a este liderazgo que ha impulsado Cristian Monquer y que ha sido, Mónica... Una pregunta antes que siga avanzando. Usted dice, no se exigieron incorporar a Carlos Larraín. ¿Quiénes la exigieron y por qué tienen tanto poder, derechamente? ¿Cuánto tiene que ver el ascendiente interno de Carlos Larraín y cuánto tiene que ver también la ayuda que él mismo ha confesado, digamos no es ningún secreto, económica y también de su propio pecunio que él ha entregado durante años al partido y a candidatos? No, eso lo desconozco. El apoyo que tiene una persona se ve cuando se enfrenta a las urnas, pero desde luego para poder incorporarse a una mesa de unidad necesita de una operación, una operación política. Esa operación política fue liderada por el senador Alamán, acordada también con los sectores del senador Osandón y solicitaron, exigieron la presencia de las personas que se han incorporado en representación de Carlos Larraín, como son el senador Baldo Procuriza y el sector de Cristian Monkier desde luego aceptó, estuvo disponible para esa imposición y por eso que fue posible esta mesa de unidad. ¿Qué poder real va a tener entonces Cristian Monkier? Porque pareciera que queda bastante debilitado cuando le exigen, como usted dice algo, y tiene, no le queda otra que aceptarlo. ¿Quién va a mandar finalmente, Cristian Monkier o Carlos Larraín? Muchos creen que Carlos Larraín va a ser el poder en la sombra. Bueno, ya le he dicho, Mónica, que en la nueva directiva hay una importante mayoría a favor de Cristian Monkier si es que hubiese diferencia. En muchas cosas habrá unidad y habrá acuerdo porque por algo estamos en el mismo partido. En aquellas cosas donde hay diferencia, claramente el sector que lidera el diputado Cristian Monkier tiene mayoría. Pero que hubo una imposición y hubo una operación política para lograr eso, habría que ser muy ingenuo para señalar una cosa distinta. Alcalde, pero esa operación política tiene que ver, porque usted dice está, entre otros, Andrés Alamán, detrás de esa operación política está Manuel José Osandón. ¿Tiene algo que ver esa operación política con intentar que la mesa no quede cargada para quienes son más cercanos a Sebastián Piñera? Es posible. Dentro de Renovación Nacional hay sectores que apoyan al expresidente Sebastián Piñera, hay otros que apoyan al senador Chaguán, y en fin, hay muchos que apoyan también al senador Osandón, al propio senador Espina, y eso es natural dentro de un partido y también es natural que quienes apoyan esas tendencias quieran participar de la máxima autoridad de la institución que es su mesa directiva. O sea, ¿tiene que ver con eso? Cuando usted me dice puede ser es porque es, digamos. Desde luego, en una institución política, igual que en un mercado, los actores quieren participar de una cuota del mercado, de un porcentaje del mercado. En este caso, ese mercado se instala en la mesa directiva y ahí los distintos sectores quieren participar, me parece muy natural. Había dos posibilidades, o los sectores se enfrentaban y quedaba solo una idea, una tendencia, un liderazgo representado, o integrábamos los distintos liderazgos que fue lo que finalmente el diputado Monchever facilitó y colaboró para que eso ocurriera. O sea, usted diría que Carlos Larraín no es el grupo controlador de rehenes, digo, siguiendo su propia metáfora del mercado. No, desde luego que no. Ya le he dicho que dentro de la directiva la mayoría de los integrantes son de aquel grupo que lidera el diputado Cristian Monchevert. Y preguntarle también, ¿usted cree que es una buena idea respaldar un candidato propio de Renovación Nacional para las primarias de Chile Vamos? ¿O usted cree que sería mejor que Renovación Nacional llevara como su candidato a la expresidente Sebastián Piñera a esas primarias? A mí me gusta la idea de un candidato propio. Eso lo vamos a resolver seguramente en el Consejo General que hay en el mes de enero próximo para poder luego ratificarlo en el mes de marzo. Así está señalado en el itinerario presidencial. Yo me alegro mucho que el senador Sandón haya accedido a participar de esa primaria, que el diputado Felipe Kast también lo haga. Ojalá que el diputado José Antonio Kast también entienda que tener un candidato del sector es lo más conveniente para competir. Para eso se hicieron las primarias y Renovación Nacional tendrá que concurrir con un candidato propio o con algún candidato independiente que tenga a lo menos dos tercios del Consejo General convocado para el mes de enero, el primero y ratificado en marzo. ¿Tiene alguna posibilidad ese candidato frente al expresidente Sebastián Piñera? Bueno, hoy día aparece sin duda como muy disparado el expresidente Sebastián Piñera. Él ha dicho que va a lanzar su candidatura, así que la lanza en el mes de marzo. Y la pregunta, Mónica, es bueno, ¿y qué pasa si no la lanza? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Nos quedamos sin candidatos? Por eso el ejercicio de promover, de difundir liderazgo, es un ejercicio que ha hecho la mesa del diputado Mónquer y yo creo que hay que seguir haciendo. El senador Espina, el senador Chagual, el senador Sandón tuvieron siempre las puertas abiertas y han tenido las puertas abiertas para expresar su liderazgo en giras nacionales, en reuniones de las bancadas de parlamentarios, justamente porque queremos impulsar ese liderazgo y ojalá que finalmente tengamos una buena primaria. Felipe Bequedad, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches.